Colegio Particular Subvencionado San Pablo informa de su proceso de admisión año 2013. Bajo un espíritu de solidaridad, respeto y excelencia académica, el Colegio San Pablo dispone de educación parvularia con jornada escolar completa, kinder y pre-kinder, educación básica de primero a octavo año con jornada escolar completa, profesores con excelencia académica, certificación ambiental, talleres deportivos, culturales, científicos, ecológicos y recreativos. Acogedora en infraestructura, sala de enlaces, sala multiuso, programa de refuerzo educativo en lenguaje matemática e inglés, amplio casino para alimentación de la CUNAEB y también particular, calefacción en todas sus salas, inglés desde pre-kinder, beneficio CUNAEB de desayuno y almuerzo, colegio gratuito para alumnos prioritarios y o vulnerables, Colegio San Pablo, admisión 2013, Infórmese en nuestro colegio ubicado en O'Higgins 101, Fono 62, 2957 o en www.colegiosanpabloancudo.cl Profesor San Pablo, admisión уверgen decía, cura de enlaces, escorro perfecto para alumnes y 36